Hola amigos, equipo de hombre gris, camuflado urbano, pero antes de mostrarles lo que tengo acá, lo cual vamos a hacerlo delante de la cámara, si, debería usar las camisas más holgadas. ¡Se suicidó! Y lo que llevo encima, lo que llevo encima es muy mínimo, muy mínimo. Smith & Watson táctico, encendedor. Y por las dudas, Smith & Watson de cuello. Bueno, creo que ahí me pueden ver bien. Me tuve que cambiar, obvio está, porque tenía que ir a entrenar, así que no podía hacer el video con la elegancia de Francia. Así que, nada, me cambié. Acá estoy para mostrarles lo que hay dentro del morral. Antes que nada, pues esto es algo que yo no aclaré. Yo siempre que planteo mis equipos, planteo lo que tengo en mi persona, lo que voy a tener en un morral o un backpack, etc. Y lo que voy a tener en la otra parte de mi equipo. Siempre planifico mis equipos en tres partes. Porque siempre podés perder parte de tu equipo ante una emergencia. Podés caer al agua y tener que sacarte la mochila para poder mantenerte a flote o poder auxiliar a alguien. Por más que mis mochilas están diseñadas para flotar, puede pasar. También puede pasar que te roben, también puede pasar que te caigas, puede pasar que tengas un accidente. Cuando estamos hablando en un medio urbano, ¿no? En el monte, ¿quién te va a robar? Pues puede pasar. En fin, yo siempre planifico mis equipos en tres. Entonces, como les mostré en la otra parte de mi video, tengo el Smith & Watson plegable. Capaz que ahora se puede ver un poquito mejor. Es un modelo SWAT. Mi otro Smith & Watson, que es de cuello. Es imperceptible una vez que uno lo tiene puesto en el cuello. Y este viene con silbato, lo cual en ciudad es relativo su uso. La pulsera de supervivencia, que relativamente parece una pulsera común, porque esta le saqué la brújula. Y un encendedor. Mínimamente, es algo que uno puede tener encima, aparte en lo que es supervivencia urbana. Y la teoría del hombre gris. Obvio está en mi persona, la billetera y el celular. Gente, me filmo con el celular, así que es medio difícil que les muestre el celular en un video. Dos cosas que sí cambiaría de lo que tenía puesto en ese corto que les mostré al principio. Es la camisa, sinceramente yo uso las camisas al cuerpo. Tendría que ser un poquito más holgada, por el hecho de que si uno lleva un arma encima, un arma de fuego, es conveniente que la camisa sea un poco más holgada. Por más que con el moral uno pueda ocultar el bulto del arma. Pero, lo mejor sería una camisa holgada. Y aparte, la gorra, ya vieron, es una gorra de Edelbrook, no es nada tactical. Pero, capaz una gorra de otro tipo de color, algo más claro. Alguna marca más de moda. Lo que sí, no les mostré antes, que me olvidé, en ese corto del video. No tenían puestos zapatos, tenían puestos los borseos. Lo único que tenía puestos los cordones de costado y la botamanga por acá. Así que parecen zapatos comunes. Este es el moral. En este moral, lo que tengo es lo que sería un equipo mínimo de supervivencia. que cubre mínimamente la 5C, pero pensado, ya que es teoría del hombre guis, en un medio urbano. Cubre un poco más de la 5C, y ahora lo vamos a ver juntos. Porque este equipo es dinámico con mi otro equipo, que es el famoso bolso del fin del mundo, como dijo Iorio. Así que, vamos a empezar a sacar las cosas que tiene este moralcito. Cabe aclarar que este moral retacticool es de Camel, la marca de cigarrillos Camel. Era una vez que venían en promoción, si uno compraba el cartón completo, te venía este moral vintage. Y lo tengo hace años. Bueno, empezando. Esto vamos a dejarlo para el final. El superjarro tactical que me vieron hacer antes. Es de capacidad de un litro. Con tapa. Y su respectiva manija. Acá adentro. Este tarro tiene exactamente un litro de capacidad. Así que, si tengo que almacenar agua acá, puedo hacerlo. Pero en el moral me queda espacio como para poner comida, o para poner una botella de agua, si es que lo deseo. En la ciudad, lo que más sobra es basura, o sea que botellas puedes conseguir en cualquier lado. Y aunque no lo crean, es muy fácil conseguir agua potable en la ciudad, o agua para potabilizar. Aunque no lo crean. Mucha gente piensa que es difícil. No lo es. Todo depende de cómo uno lo apunte. Siempre hay canillas afuera de las casas para sacar agua. Siempre hay una fuente, un termotanque, el depósito de un baño, etc. Siempre hay agua. Eso es algo que sobra. Adentro, ¿qué tengo? Brújula. Parte del refugio. Una manta Mylar. Headlamp. Esta es recargable. Se puede recargar por USB. Pastillas potabilizadoras de agua. Llevo dos blisters. Precintos. Sirven desde para la construcción de refugios, ataduras simples, hasta para ser esposas. Tienen muchos usos. Por eso llevo los largos. Tengo este pequeño pedazo de bambú por si necesito yesca. Por algún X motivo que necesite. Y aparte de eso, tengo un pequeño gotero con lavandina. Por si no quiero usar las pastillas potabilizadoras y las quiero dejar para... ¿Cómo decirlo? Tengo alguna emergencia o algo que el agua esté más turbia porque esas pastillas tienen decantadoras y que ayudan a que el agua quede más clara. Tengo la lavandina. Y aparte tengo dos arbollitas de llavero que puedo usar en caso de que yo ponga mi jarro en una fogata, le cruzo un palo y puedo usarlo de extensión para no quemarme la mano. O simplemente mantenerlo sobre el fuego sin tener que estar atendiendo a la gente. Vamos a correr esto por esta parte. Ya que hablamos de refugio, línea de cresta con cinco estacas y la otra parte del refugio que es mi poncho. Este es otro poncho de Havoc, es la versión más liviana, lo vieron en el último review que hice. Lo que sí, adentro tengo cuatro bolsas de basura de consorcio, las de un metro diez por noventa centímetros para poder improvisar si hace falta algo que me funcione como colchón. Tengo la manta espacial, así que con estos dos puedo dormir haciendo un taco en cualquier lado tranquilamente. Después, botiquín miniatura. Acaba aclarar, y vuelvo a decirlo, porque uno me va a decir, ¿por qué un botiquín tan chico? Tengo dos botiquines, tengo otro botiquín en el otro equipo. Así que este es solamente un pequeño botiquín por las dudas, por si me veo separado de mi botiquín principal. Pero en esto, tengo todos los medicamentos, tengo un par de vendas y desinfectante en menor escala, obvio está, que es en mi botiquín principal. Un pequeño kit de pesca. Este lo conocen, es mi kit de pesca de bolsillo. ¿Por qué llevo un kit de pesca? En la ciudad, aunque mucha gente no lo cree, en Lagos de Palermo, acá cerca de mi casa, en el Parque Saavedra, las tengo contadas, seis carpas y hay hasta mojarras en esa laguna artificial que hay. Y en Tecnópolis y en Parque Sarmiento hay dos aliviadores que están llenos de agua de lluvia y tienen peces. Así que, si necesito pescar para obtener comida, acá tengo con qué pescar. Incluso tengo más cerca al río si lo necesito. Cuerda de 3 milímetros para hacer construcciones. Cabe de aclarar algo que el otro día justamente lo estábamos hablando en un grupo de preparacionismo argentino. Esta es cuerda de polipropileno de 5 milímetros. Según el fabricante, tiene punto de quiebre de 230 kilos. Yo no me voy a colgar de esta cuerda. La uso para construcciones. Es lo mismo que el Paracord. Mucho más barato. Y hay 20 kilos de diferencia. Y no es tactical. Pero, esta soporta 83 kilos. Hay que entender que la cuerda que nosotros llevemos va a ser para lo que nosotros necesitemos. Si vamos a estar cortando una cuerda que vale 100 pesos el metro, es o porque estamos en Estados Unidos o porque nos sobra la plata. Si le sobra la plata para hacer eso, no tengo drama. Pero yo he visto mucha gente, cuando voy a dar clases al monte, que le decís, corta un pedazo de Paracord. Y, ay no, como voy a cortar si vale 100 pesos el metro. Entonces, para que la tenés, si no lo vas a usar. Lleva este tipo de cuerda para construcciones. Este tipo de cuerda para una línea de cresta para hacerte el refugio. Y estás hecho. Y te salió... Fuera de joda. Esta está a 30 pesos y esta está a 20 pesos el metro. O sea, hay mucha diferencia de precio por una cuerda que va a ser sacrificable. Acá dentro, dentro de este tubito de vitaminas, lo que tengo... Es otro encendedor. Siempre redundancia en el tema fuego. Es un encendedor big grande. Lo que tiene de bueno llevarlo así, es que queda completamente a prueba de elementos. Así que yo sé que este encendedor va a funcionar siempre. Y no hay manera, no hay manera de que el gatillo del encendedor se active solo y pierda el gas que tiene adentro. De esta manera. Así que queda protegido por todos lados. Tengo mi sable láser, como le dice mi amigo el gringo. Estas luces lo que tienen de bueno es que si uno está en una situación de supervivencia urbana y necesita iluminar, pero necesita tener una luz de baja visibilidad, o sea, no una luz muy fuerte, puede usar esto. Si bien no podés identificar colores porque es naranja, sí te sirve para iluminarte, sí te sirve para dar la brújula si hace falta, sí te sirve para ver a tu alrededor sin que la luz sea tan potente como la de la headlamp. Así que te da esa versatilidad contra la headlamp y es una redundancia más. Aparte sirve para hacer señales. Después tengo un bodyburner. ¿Por qué un bodyburner? En una situación de supervivencia urbana lo más probable es que nosotros no podamos hacer un fuego abierto porque en una situación de supervivencia urbana probablemente no queramos ser detectados. No vamos a querer que nos vean a larga distancia. Si se supone que en la ciudad donde estamos se cortó la luz, una fogata se puede ver a mucha distancia. Sin embargo, uno de estos no es difícil de ocultar la llama o la luz que da a la distancia, más cuando la tenemos que usar para cocinar o desinfectar agua o lo que necesitemos para tener esta luz. El único problema con esto es el olor, pero a la distancia no se siente. Acá tengo otra redundancia que es fuego. El problema es no tener uñas. Tengo la costumbre de tener unas uñas muy cortas. Acá lo que tengo es una pequeña cantidad de iniciadoras de fuego molotov. Ya saben, esto es fuego garantizado, no importa la situación. Y es lo que todo sobreviviente necesita. Fuego garantizado. Yo estoy muy seguro de mis habilidades y de mis técnicas. Yo sé que con un ferrocerio puedo hacer fuego donde sea, en casi cualquier condición. Pero en una emergencia, cuando estamos deshidratados, casi al borde de la hipotermia, nerviosos, con un ser querido en un estado, supongamos un ser querido entrando en un estado hipotérmico donde uno se pone nervioso. Cosa que no se tendría que poner nervioso, pero los nervios nunca juegan parejo. Tener algo que nos garantice fuego sí o sí es muy muy importante. Y esto nos garantiza fuego sí o sí. Otra cosa que tengo acá, es una bandana, que me sirve para todo lo que sirve una bandana, pero aparte, me sirve para filtrar agua, que es el motivo principal por el cual lo llevo. Y adentro de la bandana, llevo un ferrocerio común y corriente. Dejé de llevar el ferrocerio grande porque estoy tratando de mantener muy bajo el peso de mi equipo. Ya vieron lo que pesa seco este equipo, 3 kilos y medio, no es nada, por todo lo que llevo. Y todavía falta. En redundancia a filos, y esto a más de uno no lo va a poder creer, yo no suelo usar multiherramienta en el monte, porque no le veo mucha utilidad. Y llevo una pinza, una multiherramienta chiquita, en este pouch de mi cinturón, para sacarla en suelos a las taruchas, a los dorados, o alguna palometa, si es grande y no quiero meter la mano dentro de la boca de la palometa. Pero, en ciudad sí es importante tener una multiherramienta dentro de un kit. Por más que yo no sea partidario de llevarla en el EDS, salvo en mi bicicleta, que sí llevo una pinza en serio, en un medio urbano es importante tener una multiherramienta. Así que, tengo esta robust. Vieron, Cesarito usa multiherramienta. Y, no hay nada más acá. Otra cosa que sí llevo, y prefiero tenerlo en esto, en ese morral, porque si yo me tengo que separar de mi equipo, supongamos que tengo un campamento base, y tengo que ir a cazar, para poner comida arriba de la mesa, porque no quiero gastar las raciones que tengo de comida. ¿Ok? En ciudad, ¿qué puedo cazar? O viendo mascotas, perros y gatos, ¿eh? Por favor. No vamos a llegar a ese punto, pero supongamos que haya que hacerlo. Sería considerado animales pequeños. Palomas, loros, pesca, ya la cubrimos. Dependiendo la zona, tal vez algún guis, alguna comadreja. Acá cerca del parque de Sarmiento está lleno. Teros, caranchos, el telo, anida a ras del piso, así que no es tan difícil de capturarlo. Y, ¿qué otra cosa? Si estamos desesperados. Ratas. Así que lo que agregué en este equipo es mi kit, mi pouch de casa. Y trampeo. Porque en ciudad también se pueden obtener ese tipo de cosas. Así que, tengo la mira, de mi slim bow, que ya lo vieron en otros videos. Mi gomera. Ya saben, esta gomera tiene puestas bandas de potencia. Más o menos al largo de mi brazo da entre 35 y 40 libras. Así que tengo suficiente poder de fuego como para matar desde una paloma hasta algo un poquito más grande. Municiones. Acá tengo bolillas de acero de 8 milímetros y bolitas de vidrio común. Estas son canicas, como le dicen en otros países. Nosotros acá le decimos bolitas. Estas son ideales para cazar palomas. Tengo multifilamento. Casi unos 30 metros de multifilamento de punto de quiebre de casi 38 kilos, perdón, es ese. Y dos trampas para ratas de las grandes, a las cuales yo les hice un agujero para atarlas por si agarran algo un poquito más grande. Lo que tienen de bueno estas tramperas es que las prohibieron. Es muy difícil que las consigan, este tipo de tramperas, que son las que se hacen acá en Argentina. Las prohibieron porque la guillotina, o sea, este resorte de acá, vamos a sacarla. Tiene demasiada potencia. Si ustedes buscan el vidrio de mi pouch de casa, van a ver que los huesos de pollo, pata, muslo, los tritura. Lamentablemente por esa potencia que tiene, las terminaron prohibiendo porque son tan rápidas que cuando las ponían en las azoteas para hacer control de plagas, control de ratas, mataban más palomas que ratas. Así que es una trampa muy económica si es que la consiguen y efectiva para cazar desde ratas hasta aves. Todo depende del sebo que ustedes le pongan. Incluso una pequeña comadreja o un quiz, con esto lo matan tranquilamente. Yo había conseguido un lote de estas y las vendí todas. Ahora estoy tratando de conseguir otro lote más para ponérselas al alcance de todos. Así que si lo consigo ya lo van a ver por la página de Orion que las voy a estar vendiendo. Y no hay nada más acá. Así que ya vieron, en tres kilos y medio tengo... Ah, no hay nada más, no. Tengo un destornillador que es para poder armar el adaptador para tirar flechas con mi Slimbow. Puedo tirar flechas o dardo de pesca. Lo que haga falta, con eso lo puedo tirar. Así que para caza menor, para caza menor, va muy bien. Bueno, con eso terminamos todo lo que sería este equipo de hombre gris aplicable a supervivencia urbana sin tocar el tema de armas de fuego. ¿Por qué no toco el tema de armas de fuego? Porque estamos en Argentina, gente. Yo no estoy haciendo videos de Argentina desde el exterior. Estoy haciendo videos desde Argentina. Y acá las cosas no están tan bien como para ponerse a hablar de armas de fuego en YouTube. Así que yo por ahora prefiero no hacerlo. Sepan disculparlo. Si no les gusta, hay información de sobra sobre armas en otros canales. Así que no es que los estamos privando de esa información. Gracias a todos por el apoyo, por las donaciones. Si te gustó el video, dale like. No me voy a cansar de decirlo porque funciona. Dale like si te gustó el video. Y compartilo. Y antes de que termine la semana, nos vamos a estar viendo con la otra parte de este equipo de hombre gris aplicado a supervivencia urbana. Gracias.